La Vanguardia Soy Picasso y soy Dalí, soy un soplo de aire urgente, soy rebelde en el porvenir, la libertad de mi gente. Deja tras la tradición, dispara y sé consecuente que ha llegado la vanguardia y que el sol, que el sol salga por poniente. La Vanguardia 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 Tú vas besomando carnavales, yo voy pintando de otra canción Na, 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 pa' despegar de ese corazón Tú, oh, metiendo con mi tandillo, llena los besos desiertos De tu maldición bendita, quiero ser el faro de aquella hilerita De verme en tu viento, unirme en el mar, de tu carnaval Bueno, pues así jalea el público del Teatro Horacio Noguera Este coro, La Vanguardia, que acaba de hacer su primer paso doble Y bueno, Raquel Rendón en la letra, José Luis, dirección musical Perdón, dirección musical no, dirección Y Carmelo en la música ¡Tamquillo! 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 Credicho, cadetero, hermosa, hermosa, hermosa y arras, confusión de aquellos números antiguos nadie se puede olvidar. Y cuando llega febrero, el falla tiembla por dentro, Hay tanto de desagarrar, porque eres lo que no hay, un legal. Maestro de isla, escucha mi dedoble, a ver si te enteras, yo canto paso doble, a ritmo valiente. Sonaron nuestros coros desde que tengo memoria, lo dice la historia, yo la que voy a acordar. A punta, casa de los horrores, que soy lo juro, veo José Luis, Paz y Cali, son pasos doble ganabal. Tu voz, isla Cristina preciosa, hay tierra de mis amores, los coros y el paso doble, son un matrimonio en nuestro patrimonio. Ningún mal demonio se lo va a cargar, entera de ella. Gracias. ¡Qué buena idea! Qué buena idea, la hamburguesa, la placita, porque son nombres de ocupaciones originales. Yo hice un día un pedido para casa, a decir que la que toda tiene sabores a carnavales. No sé, entonces, yo me pedí la deana sala para probar, pero a la brilla faltaba vapor, no tenía de na. Pedí lume de disfrace, me lleva carne de pollo, me di sorpresa y sorolla, me lleva carne de pollo. Menos mal que estuvo atento, me pedí la nube del río y me tocó una gaviota adentro. Menos mal que estuvo27. Menos mal que estuvo sin tiembован, que estuvo un miedad precioso. Menos mal que estuvo, mmm. Mayos mal que as Carnaval. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir a la ingeniería del carnaval? ¿Qué nos parece arrojado con arpa? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir al carnaval? ¿Dónde voy a ir al carnaval? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir al carnaval? Lo que ha cambiado hoy en día es un cumpleaños Aunque la gente se comía lo que hubiera Ahora las papas y los refrescos hacen daño Hay gente que prueba un sanguí y te lo ve con la lengua afuera ¡Cofri! 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 ¡ El carnaval, el carnaval, el carnaval Por todos los coros de la Cristina Que utilizaban paso doble Ahora en nuestro carnaval contemporáneo y antes Y los cuple, pues bueno Simpáticos cuples a las hamburguesas Y a las diferentes tolerancias A la hora de organizar un cumpleaños Así que bueno, tenemos al coro La Vanguardia Lo escuchamos y disfrutamos en escena El primer coro de la noche Después de este descanso Escucharemos el coro de Mateo y de Juani La Conquista Vamos a escuchar el popurrí Miña, miño, baila Primo, prima, baila Que la Vanguardia viene marcando el sol Veneo 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 No sé solo nuestra niña baila, 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 baila. Y como, 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 sube la radio que trae un nuevo son, como Bancuaria, la nueva lección. Ya llegué, ven mírame, ya llegué, buscando tu sonrisa, con mi vibrar. Mírame, levantando el telón, otra vez, te regalaré, otra vez, te regalaré, la palabra precisa, capaz de volver, te voy a morder, solo en un lado, de nuevo la piel. Pintaré, derribaré, caminaré, caminos de futuro, certeros de ayer. De la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, se marchó con él, Horacio se nos fue, se nos fue. La tarde que cumplió, vino a poder, fue por ferrero, no lo olvidaré. El mago del lugar, el niño del lugar, el mago de la paz, Horacio es carnaval, es carnaval. La murallita del puerto, los barcos llegan bailando y el sol se espera un momento. Hay un ladrón a su vera robando al rosa del cielo, cantando de una bandera, un muy solo sabatero. Hay un ladrón a su vera robando al rosa del cielo, cantando de una bandera, un muy solo sabatero. La murallita del puerto se le marcha un nuevo día y el pretender detenerlo. El tamborio, el leño, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. La muralla, el mago de la fantasía, del área se hace dueño. Y el sonido de lobo bien ¿Será que con los nudillos Sus tíos canadales Marcan el pan a ver Si te pides en la estrella Cuando a ti nace un niño Cuando a ti nace un niño Si te pides en la estrella Cuando a ti nace un niño ¿Qué hace? ¿A quién soy el sonido? ¡A mi Señor! Amar y ajarte tormento Devolido en la distancia Hay que mantiene tierra patriarcal Dulce y agriar De locura despedida Que le encienda en mi garganta Cuando al viento con su lengua Y las carteras en su espalda Cuando las olas revuelven Tú me deja de tocar Las alunas se les pide a la plaza volar Pocas aliente y espirá Dulce y agriar Dulce y agriar Es tu aroma que enciende Todas las luces del alma Dulce y agriar Dulce y agriar Sal en la herida Así por ello y amarra Cabo y cruz Mi niña mala Baila porque nunca acaba Y no nos queda un mañana Jura mi pena Con las alegrías de tu carnal Cabo y sabor de tu labio Te va cantando el pilar Tú no me llores si yo Falta la quien está a hablar Esta locura que no tiene cura Me hará regresar A ver el calor de tu aplauso Que la vanguardia se va Que la vanguardia se va Para el cruz Mi niña mala Mi niña chica mi patria Mi niña chica mi patria Mi niña chica mi patria Mi patria Mi patria Mi niña chica mi patria Mi niña chica mi patria Te va cantando ti ¡Gracias!